Hola a todos, yo soy Diana Díaz y te voy a enseñar una fácil y hermosa decoración. Recuerda seguirme en Instagram como arroba decounas. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al club de eco VIP para obtener clases semi personalizadas. Este diseño lo haremos en enmaltado semi permanente, es por ello que iniciaremos aplicando la base y curando la lámpara. Luego aplicaremos un tono claro sobre la uña y de nuevo curaremos en la lámpara. Luego aplicaré un brillo gel, para así hacer la aplicación de un polvo aurora. Este polvo es un efecto. Lo llevaremos a la uña con la ayuda de un aplicador de silicona. Primero lo esparciré sobre toda la superficie de la uña y luego sacaremos el brillo con el mismo aplicador. Una vez termine la aplicación, quitaré el polvo que hay en exceso y sellaremos con el top coat. Ahora curaremos en la lámpara. Para hacer este diseño usaré las pinturas acrílicas de eco uñas e iniciaré trabajando con el pincel liner. Usando pintura negra haremos una doble V. ¡Gracias! ¡Gracias! En las demás uñas realizaremos dos líneas en diagonal. Para hacer el diseño de la flor usaré el pincel de detalle de lujo de eco uñas. Esta flor la podemos hacer de varias formas. En esta primera agregaremos primero el color e iremos rellenando. Vamos a iniciar del centro y vamos sacando los pétalos alrededor de este. Simplemente haciendo un bosquejo. Luego con un tono más claro empezaremos a rellenar cada uno de los pétalos. Una vez terminemos el pétalos. Después de rellenar todo el dibujo entonces usaremos pintura en el ar negra e iniciaremos a delinearlas. Trata de ir haciendo los pétalos y cerrándolos en cada punto. ¡Gracias! Ahora agregaremos un poco de sombra con un tono un poco más oscuro en la parte de adentro de cada pétalo. Ahora es el turno de realizar la luz. Simplemente haremos unas líneas mucho más claras en la parte de afuera de cada uno de los pétalos. Ahora usando verde menta vamos a agregar una hoja y luego la rellenaremos con el mismo tono. Ahora realizaremos la parte interna usando un verde un poco más oscuro y realizando unas líneas muy delgadas. Después la realzaremos con un poco de negro. Agregaremos un poco de luz también con pintura blanca. Lo mismo haremos en la flor. Finalmente aplicaremos el top coat y listo. Pero si te parece un poco complicado realizar la flor de esa forma hay otra manera. Primero iniciaremos igualmente desde el centro pero comenzaremos por el delineado. Luego rellenaremos de un tono medio. Igualmente que la flor anterior realizaremos sombras y luces con un tono más oscuro y uno más claro. ¡Gracias! 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 Ahora agregaremos las luces con blanco. Luego dibujaremos las hojas. Igualmente rellenaremos la parte interna con un tono más oscuro. ¡Gracias! 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 Y listo obtendremos el mismo resultado. Ahora finalmente aplicaremos el top coat para dar brillo y proteger la decoración. ¡Gracias! Espero les haya gustado esta decoración y si es así recuerden suscribirse a mi canal. También te invito a visitar mi página de internet www.decounas.com ¡Un beso! ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!